No vayas nunca allí Tienen corazón de piedra Vuela flor de mala hierba En su cielo siempre hay niebla Y nos está a gusto allí No vayas nunca allí Pues sus niños ya no juegan En sus noches ya no sueñan Sus historias son sus penas Y sin gloria han de morir No vayas nunca allí Pues son unos olvidados Son vendidos, son comprados Se la viven agachados Unos a otros traicionados Así les tocó vivir No vayas nunca allí Allí matan a sus héroes Y no importa quién tú eres No respetan a las mujeres Y aunque llevan pantalones No conocen de valor No vayas nunca allí Es una tierra de nadie Con castillos en el aire Sin razón, sin fundamentos Con sus vidas hacia el viento Con el solo esperamiento De morir No vayas nunca allí No vayas nunca allí No, 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 no No, no, no No, 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 no Se lo voy a poner a Javiercito. Oye, ¿y ese muñequito está ya a la venta? Está a la venta, vale, 50.000.